Muy buenas tardes Marlon, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que está conectada a través de Enlace Noticias. Nosotros nos encontramos en esta invasión llamada Campo Verde, asentamiento humano en la casa de Luzbeis Díaz y quien está acompañando es el hijo Dani Alejandro Sánchez Díaz. Hoy esta familia requiere la ayuda de los barranqueños de buen corazón debido a la dificultad que ha tenido este menor. Vamos a escuchar a esta madre y que nos explique un poco sobre el contexto de estas ayudas que ella solicita en el día de hoy. Buenas tardes Luzbeis, hoy precisamente su hijo ha sido operado, cuéntenos un poco el contexto de su hijo. Buenas tardes, mi nombre es Luzbeis Díaz Castaño y no ha sido fácil con él por la situación y todo eso. Y entonces a él lo operaron de las caderas y entonces nosotros somos una familia bajo recursos. Y entonces la autora me sugerió que si yo tenía formas para yo comprarle a él una camilla hospitalaria y yo le dije que no porque yo vivía en una invasión y me preguntó que cómo vivía el niño allá y yo le dije no es que donde yo vivo pues allá me inundo, no es una calidad de vida para el bebé. Entonces me dije ah bueno mamá entonces pues ahí sí ya toca dejar así. Entonces yo lo que quiero es a ver si me podían colaborar o ayudar para ver si logramos hacer este como para ver si me pueden conseguir una silla, una cama hospitalaria para el niño con que sea movible porque es que la cama y no me toca tenerla acá dos meses acá y eso acá llora, se desespera y la calor acá no es tan buena. Háblenos un poco del contexto en las condiciones que usted está habitando en esta vivienda. Hay tablas, hay un techo de zinc, es un calor impresionante me imagino en horas de la tarde, dos de la tarde. ¿Cómo es la situación? Sí, acá es bastante calorosa, aquí es de tabla, de zinc, los palos de arriba le caen, se boronan y acá es la calor, es tenaz, tenaz horrible, más para él y si se desespera uno, cómo será él así y ellos así con esas condiciones que ellos tienen de la discapacidad. ¿Usted se encuentra laborando en ese momento su pareja? No señor, ni yo ni mi pareja, nosotros prácticamente contamos con mi pareja porque yo no puedo dejarlo a él solo porque él necesita mucho cuidado de mí. ¿Cuántos hijos tienen? Yo tengo tres, él toma droga porque él convulsiona también, entonces me toca estar pendiente de la droga, está pendiente de todo. Y entonces ahorita mi pareja está sin empleo, o sea no tiene un empleo así estable, sino que trabaja una semana y descansa el resto de semana, entonces lo que consigue es para medio de la comida, para el sustento de él, que toca aquí a Bucaramanga, que mire que toca eso, entonces toca, y a mí me ha tocado hacer rifa, me ha tocado pedir y acá con la comunidad y todo eso para poder... Pues veis, usted como madre ha sido difícil. Sí, difícil, bastante, llevo 12 años que tiene mi hijo luchando con él, mejor dicho para todo, para vivienda, para todo. ¿Va a ser un incansable por sí? Sí, bastante. Digámosle, enviámosle esos números de contacto y dónde pueden ustedes recibir la ayuda por parte de la comunidad de Barranca Bermeja. Mi número de celular es 311-508-7649, tienen X ese número. También, digámosle, la dirección de la vivienda para que puedan llegar hasta acá. Acá hay asentamiento humano Campo Verde, llegan por Brisa del Oriente bajando, ahí preguntan dónde queda la tienda Autoservicio MAFE, y ahí preguntan por mí, por Luzbey Díaz, que es donde la mamá del niño Daniel Alejandro, ahí ya me instiguen y le dicen por dónde. Yo vivo detrás de un cañito que pasa por acá. Muchas gracias, Luzbey. Esta es la información que a esta hora estamos brindando a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que se solidarice con este menor, este niño que hoy requiere una cama hospitalaria y también las condiciones óptimas donde pueda estar. Este es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Elibardo Rueda para Enlace Noticias. Marlon, siguen ustedes con más información desde Estudio. Marlon, siguen ustedes con más información.